Sobre la crisis en Perú, el presidente Luis Sars se aseguró que Bolivia respete el derecho internacional y la no injerencia. Como todos los estados de la SEMAC, el Estado Internacional de Bolivia es respetuoso del derecho internacional y de la no injerencia en los asuntos interos de los estados, pero no podemos simplemente obviar una situación como la grave violencia política y social que vive el pueblo hermano en Perú. Con la República de Perú somos hermanos de sangre. Estamos consternados porque decenas de peruanos han fallecido y centenares resultaron heridos en medio de movilizaciones sociales, nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia. Considero que desde la SEMAC debemos expresar nuestra preocupación por los sucesos que acontecieron en la hermana República del Perú y que debemos exhortar a las instituciones del Estado peruano para que junto a su pueblo tome el camino del entendimiento para recuperar la paz social y la política en su país. Finalmente, como lo expresó el Papa Francisco, consideramos que debe hacer un llamamiento para que cesen los actos de violencia en Perú, animando a todas las partes integradas a tomar las vías de diálogo de los hermanos de una misma nación con menos respeto a los derechos humanos y al Estado de los derechos. Gracias.